A nadie le comentes que todavía me quiere Que es a las escondidas que nos vemos tú y yo Tú eres mujer ajena, yo soy comprometido Pero es que aquí en mi pecho mandas tú mi corazón Tú eres mujer ajena, yo soy comprometido Pero es que aquí en mi pecho mandas tú mi corazón Me llenas de alegría, me llenas de pasión Y cuando estoy contigo pierdo hasta la razón Me arropas con tu cuerpo, te sobras en pasión Y qué calor tan tierno siento de ti mi amor Me arropas con tu cuerpo, te sobras en pasión Y qué calor tan tierno siento de ti mi amor Si te veo pasar, si te sueño mi amor No quiero despertarme solo en la habitación Yo quiero recordar contigo esta pasión Y si la muerte llega, que nos lleve a los dos Yo quiero recordar contigo esta pasión Y si la muerte llega, que nos lleve a los dos Me llenas de alegría, me llenas de pasión Y cuando estoy contigo, me arropas con tu cuerpo Me arropas con tu cuerpo, te sobras en pasión Y qué calor tan tierno siento de ti mi amor Recostado en tus brazos, que no sea una visión Y si la muerte llega, que nos lleve a los dos Y si la muerte llega, que nos lleve a los dos Ya no es eso, no es eso, no es eso A betternima de tu cuerpo, te sobras en pasión Y si la muerte llega, que nos lleve a los dos Gracias.